Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de mi el cole a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Y el mundo entero Dale, dale, baila, baila Mi pana y tu pana Le meten a fuego Calladita, le decía Dale suave que me quemo Cosita buena, vena, vena, vena La vamos a prender Dale cintura y métele Que la vas a romper Que yo mamá Step on the dancing floor Hips be winding DJ rewinding Take it to the island way Que yo baby mama Put on your dancing shoes One drop it pop it flow Now take it to the max Now jam in the small jam way Jam in the small jam way Puerto Rico, New Guinea, calor Tu bikini debajo del sol Mini, mini culito al sol Dinamita pa'l espectador Dale, dale Playa, playa Caile, caile Baila, baila Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes Let me two by two And now we shine it bright like diamonds Cosita buena, vena, vena, vena La vamos a prender Dale cintura y métele Que la vamos a romper Chocimo Finale Que la vamos a romper Chocimo Finale Kisses on your body Were like heaven We were taking it slow Tangled in the sheets Until the evening There was nowhere to go Yeah We're in the days learning Each other's shapes racing Shadows of rain down your back Oh-oh-oh Kisses on your body In my memory Baby, nothing comes close It was the summer of love A delicate daydream And for a couple of months It felt like we were eighteen Yeah It was the summer of love La-la-la-la La-la-la Yeah It was the summer of love La-la-la-la La-la-la-la Meditation and tequila Calling you my señorita Didn't know how much I need ya Hated when I have to leave ya I've been taking mental pictures For when I miss you in the winter Staying up until the sunrise Praying it'll be the last time It was the summer of love La la, la la Yeah It was the summer of love La la, la la It was the summer of love La la, la la Yeah It was the summer of love La la, la la It was the summer of love